Eso sí, gracias a Dios, a mis compañeras y al DT y a la señora Pili que estamos adelante. Y vamos a ver, siguiendo adelante, estamos punteras, gracias a Dios. Lo importante también es la dirigencia, que como dijo usted, manifestó que están presentes para poder seguir sumando puntos en este campeonato de Cametita. Sí, gracias, es lo importante, seguir adelante con las muchachas y el DT que lo pone empeño para seguir adelante y vamos a ver si vamos en la puntera todavía. ¿Definición de goles también usted, por su parte? Sí, gracias a Dios que hice los dos goles y vamos a ir por adelante, nada más. ¿Van a esperar al siguiente rival? Sí, al siguiente rival vamos a ver cómo los toca, si ganamos o perdemos, pero vamos a ver, mirante a Dios que tenemos que ganar para la otra ocasión. Saludos para Gambetita, su equipo y salceros en el deporte. Ya, saludos para Gambetita y para el resto del deporte.